No, no soy verídica. No entro ahí como en el grupo. Pero la Vicky tampoco se mete mucho al grupo. Sí, yo no sé por qué está... Por qué... Pues hay que hablar con la Vicky. Las verídicas alternativas. Sí. Yo me siento identificada con la Vicky. La Liga de la Amistad. Sí.